Música Con una jornada lúdica e informativa realizada en la plazoleta de San Francisco se celebró el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil organizado por el Comité Interinstitucional que integra a la Gobernación del Valle Alcaldía de Cali, Ministerio de Trabajo, Procuraduría y la Empresa Privada Los niños son el presente y el futuro de Colombia por lo tanto hay que meterle ese gol y decir no al trabajo infantil El primer paso es el establecimiento de la línea de base en todos los municipios para identificar los niños, niñas y adolescentes trabajadores y de esta forma entrar a generar acciones de atención a esta población específica Colombia presenta un importante número de menores trabajando de manera ilegal Se requiere de una articulación y de una coordinación no solamente de las instituciones públicas, privadas, sino de la sociedad civil y de todos en general para que podamos meterle un gol al trabajo infantil La empresa privada participa de la iniciativa para erradicar el trabajo infantil en el departamento Tenemos 168 millones de niños en todo el mundo trabajando y solamente en el país, en Colombia, tenemos un millón de niños tenemos que hacerlo de la mano con el Estado y la empresa privada De esa manera, el Valle del Cauca trabaja para meterle un gol al trabajo infantil ¡Gracias! ¡Gracias!